Un año después de la muerte de Amini, ¿qué generó numerosas protestas dentro y fuera de Irán? ¿Qué ha cambiado en la sociedad de este país? Buenas noches para todos ustedes. Pues bien, lo que nosotros tuvimos con las protestas que se generan por la muerte de esta mujer, de Masha Amini, tuvimos un movimiento que se llamó Mujer, Vida y Libertad, pero detrás de este movimiento hay mucho más que el uso del velo o el no uso del velo. Estamos frente a un país que se encuentra sumido en una profunda crisis económica con unos niveles de hiperinflación muy alto, que hay una crisis generacional donde evidentemente el choque de esta población mucho más joven que ya ve estos valores de la revolución islámica como obsoletos y que está buscando salidas a esas problemáticas que tienen y que está generando también una crisis institucional muy fuerte en el gobierno iraní. Entonces, las protestas se han prolongado, digamos que han adquirido nueva forma y han adquirido nueva forma precisamente por esa forma, por la represión que se sigue generando. ¿Y cuál es esa nueva forma? Que a pesar de que se han endurecido las leyes, las mujeres hoy retan más a esa policía de la moral y se enfrentan más, se han vuelto más confrontativas con el apoyo de esta sociedad joven frente a esa represión. Sin embargo, nada de esto va a ser posible. Esa oposición interna tiene fuerza, pero necesita el apoyo de la comunidad internacional y eso, digamos, empieza a surgir en menor medida con las sanciones que vimos hoy que se aplicaron a 25 iraníes, con las sanciones que se aplicaron a medios de comunicación iraní, hoy también tres medios de comunicación. Entonces, hay un apoyo internacional a esta lucha que va un poco más allá de los derechos de la mujer y el uso del velo. Organismos de derechos humanos han denunciado que se ha intensificado esta represión justamente al acercarse el aniversario. ¿Cuál es la situación actual de disidentes, de activistas y de los familiares de los manifestantes fallecidos? Bueno, hay varias cosas que hay que decir sobre esto. Evidentemente, según los informes, mujeres y niñas, de hecho los informes que empiezan a mandar las Naciones Unidas que han pedido en reiteradas ocasiones que les dejen enviar una misión, se ha hablado de, por ejemplo, mujeres y niñas estudiantes que han sido suspendidas de sus estudios, que se les ha prohibido el acceso a las residencias estudiantiles por cuestionar esas leyes del velo obligatorio. Hay dos proyectos de ley en marcha que están siendo elaborados precisamente desde las protestas que están aguardando el tratamiento de los majlés en el Parlamento, que de ser sancionadas van a poner aún más límites para que las mujeres puedan viajar solas, penas más estrictas para el no uso del velo. De hecho, la familia de Aminí pidió permiso para poder visitar su tumba en el aniversario precisamente porque se prevé que se pueda volver a generar, digamos, unas protestas masivas. Entonces, y lo más grave del asunto en este aparte de la pregunta que me haces es que no ha habido castigados sobre el tema. Bueno, en los últimos meses muchas mujeres y niñas del mundo entero, pero también dentro de Irán han publicado en redes sociales fotografías y videos de sí mismas desafiando la ley del velo obligatorio. ¿Qué impacto ha tenido este movimiento? Pues precisamente esa es una de las nuevas formas de lucha. Hay una ley que prohíbe expresamente que las mujeres publiquen en Instagram o por redes sociales imágenes de mujeres sin velo. Entonces, esa es una de las formas en las que las jóvenes iraníes y los jóvenes iraníes en general, porque hay un apoyo masculino a esto, han tratado de desafiar a esas, digamos, formas nuevas de evadir, pero de seguir protestando por esta mujer, vida y libertad. Es a las que me refería cuando te decía que la lucha continúa, pero ha cambiado el modo confrontacional en el que se hace, aunque sigue siendo disruptiva. Entonces, esto sigue manteniendo vivo el movimiento y ayuda a que más gente se una, tanto interna como internacionalmente. Entonces, como te decía al principio, estas protestas, esta oposición interna no sirve de nada si no cuenta con un apoyo internacional. Esto va a ser una lucha a largo plazo y que, por fortuna, se ha mantenido desde diferentes perspectivas y no ha muerto el grito de las mujeres y todo lo que hay detrás de esto con respecto al régimen iraní, a su institucionalidad y a la crisis que está viviendo, que es una crisis muy profunda.